Hemos iniciado nuestro ciclo de educación continua médica en la parte ginecológica. Contamos con un profesor que proviene de una universidad de Alemania, que nos viene aquí a dar una charla a la Universidad O'Higgins, con la cual tenemos un ciclo de cooperación público-privada que hace un gran aporte a la educación continua médica y, por supuesto, a la integración con nuestros pacientes. Agradecer siempre el apoyo de la Universidad y contarles que vamos a mantener este ciclo de educación para médicos y, en un tiempo más, lo agregaremos a los pacientes. Es esencial porque estamos en una fase donde se están efectuando nuevos descubrimientos endocrinológicos, también oncológicos y la información que tiene que llegar por parte de distintas entes públicos, privados, científicos, es esencial para mejorar la capacitación del médico para que éste, a su vez, mejore su día a día en el contacto continuo con los pacientes. Esto es esencial y base para que todo el mundo tenga un provecho propio y base al paciente, que es el final de cualquier acto médico. Quiero agradecer a Clever Salud por la invitación a este tipo de instancias que son fundamentales para nosotras, para nosotros y así poder actualizarnos en cuanto a la nueva evidencia, en cuanto a las nuevas farmacologías que son innovadoras en el mundo y que de a poco van llegando a Chile. Así que nuevamente agradecer a Clever Salud por esta invitación y por esta maravillosa charla que es súper aclaratoria en cuanto a salud sexual y reproductiva de la mujer. ¡Gracias por ver el video!